Las obras iniciadas en Notre-Dame para garantizar la seguridad de la catedral parisina tras el incendio de abril de 2019 consiguieron retirar este martes todo el andamiaje quemado que suponía una amenaza para la estabilidad del templo. En total había 40.000 piezas con un peso de 200 toneladas, la mitad de las cuales se encontraba a más de 40 metros de altura. Esos andamios se habían instalado para restaurar la aguja de la catedral que se encontraba en obras cuando se desató el incendio y aunque ese día resistieron la caída de la misma, quedaron deformados por el calor del fuego. La retirada de ese andamiaje permite ahora proseguir las obras para garantizar la seguridad de la estructura de la catedral que empezarán por la instalación de un paraguas provisional para proteger el crucero de las lluvias. La limpieza y la aspiración de las cuatro bóvedas adyacentes será la última etapa y facilitará que los arquitectos al frente de la conservación afinen su diagnóstico antes de empezar de verdad la restauración del templo parisino. Gracias. Gracias. Gracias.